¡Soy bien! Karen, mucho de serio. ¡Ay, no, a mí no! ¿Dónde es la cocina? ¿Por ahí? Sí. ¿Dónde está esta casita? Ahí, derecha. ¿Dónde está esta casita? Ahí, derecha. No, ¿no? Los cuerpos sonidos segurados a ser más grande. No. Elieva. Go. Gracias por ver el video Gracias por ver el video